Muy buenas YouTube, soy Javi y este canal es The Wine Music and Videos y por favor si no lo has hecho, suscríbete a este canal. Este va a ser otro vídeo sobre las capas de Osegor 2022 o no sé si 2023, porque quizás igual cuando lo veas este vídeo será el año que viene, veremos lo que pasa. Pero en este vídeo solo que quiero comentar, que voy a darle un cierto margen de tiempo a este vídeo, lo voy a publicar cuando haya pasado un par de semanas por lo menos. Lo que voy a hablar en este vídeo es básicamente de la estrategia que he utilizado. Yo he visto que este vídeo, el de las carpas, como se titulaba, se titulaba... ¡Ay! No hay Osegor este año, 2022, carpas de ropa y mis gorros. En ese vídeo en el que estaba hablando sobre todo sobre mis gorros y comentaba algo sobre las carpas, pues tuvo un éxito brutal, o sea, en plan estaba subiendo muchísimo los otros primeros días y me decidí a grabar una serie de vídeos, una lista de reproducción en la que comentar pues eso, mis experiencias y mis cosas sobre Osegor, pero la historia es que pensé, esto hay que aprovecharlo porque ahora son los días, la gente está en vacaciones de Semana Santa y ahora es cuando hay que darle bola al tema. Entonces he subido un montón de vídeos, bueno, tampoco tanto, solo 4 o 5 vídeos creo que llevo, no sé si sería el quinto, y he hecho una lista de reproducción acerca de esta temática. ¿Cuál es el objetivo? Pues conseguir que, hacer una lista de reproducción, o sea, pues encadenar, ¿no? Reproducciones, que la gente que ve el primer vídeo se preocupe por el siguiente, el siguiente y diga, ostras, pues me interesa esto, me suscribo. Yo ya sabéis que soy bastante friki sobre el tema y voy a intentar, pues de alguna forma, aportar mis experiencias y por otro lado, pues informarme y para el año que viene estar ya atentos cuando nada más empiecen las carpas, con lo cual espero veros allá también a por los chollos, no sé si a vosotros os interesa tanto los chollos o que la ropa sea buena. Quizás eso es algo que me gustaría saber en los comentarios vosotros cuando vais a Osegor, si habéis ido o tenéis ganas de ir, ¿en qué os fijaréis más, no? En precio o en la calidad, bueno, la calidad va a ser buena en general de todo, pero me refiero de la estética, o mejor dicho, cómo es la ropa en sí o ese tipo de cosas, ¿no? Y ya sabéis, dejadme un comentario debajo al respecto, ¿vale? Porque es algo que sí que me interesa. Yo, como os he comentado, siempre voy a por los chollos, o sea, a mí me da igual que sea, a ver, ¿no? Que siempre tiene que ser un poquito más bonito y como comentaba en este vídeo que os voy a dejar ahí sobre el, como era, mis listas de la compra, ¿no? De Osegor y todo eso y los comentarios que me apuntaba, ¿no? De, no, que sea ropa pues más o menos discreta, ¿no? O oscura o tal, o ese tipo de matices, ¿no? De que no sea, porque ya sabéis, ahí la ropa es súper hortera. O sea, hay veces que dices, ostras, esto a mí no me importa, ¿eh? A mí el rollo me gusta y tal, pero quiero decir, luego tienes que llevarlo por la calle. Y de hecho, no sé si enseñaros ahora, tengo una chaqueta que me compré hace, pues no sé, 10 años o una cosa así que no la he usado nunca. Y es que os la voy a enseñar en este vídeo porque la verdad es que la chaqueta está guapísima, la puse en venta en vintage, no sé, hace unos meses y nadie se interesó por ella. Y la verdad que a mí me gustaba y me molaba y tal, y cuando la vi me pareció precisa, pero es que realmente yo no me veo poniéndome eso, ¿no? Esperad, os la voy a enseñar, venga. Ya que estamos así un poco con ambiente distendido, si la encuentro os la enseño. Bueno, pues aquí está. Aún con la etiqueta, como podéis observar, Earthy Storm Defender, que en castellano dice, es una inducción de poliuretano o acrílico que garantiza al producto una fuerte resistencia al agua y al viento, la inducción es perfecta para afrontar el mal tiempo del invierno. Y la verdad que tampoco me parece tan hortera, o sea, tiene el efecto este moiré, para los que no sepáis lo que es, en la cámara igual se reproduce como que vibran las líneas blancas y tal, y, joder, yo creo que la chaqueta está muy guay, pero luego nunca me he atrevido a ponérmela en la calle. Así que sigue sin estrenar, y es curioso porque la verdad que, no sé, quizás debería usarla ahora, ¿no? Ahora que estamos más en entretiempo, no, aquí en Pamplona sigue haciendo feo hasta julio. En fin, y eso es lo que os estaba comentando, ¿no? Que al final tú compras la ropa e incluso igual te parece muy bonito y los dos o tres primeros días te parece perfecto y dices, bueno, ¿para qué lo voy a estrenar si tengo ropa ahí? Que quizás esto es una cosa, una particularidad mía, o sea, yo entiendo que la gente pues dice, ah, ropa no, pues la uso y tal, no sé qué, pero a mí me gusta reservarme, pues eso. De hecho aún tengo camisetas sin estrenar, aún tengo subaderas sin estrenar, camisas creo que ya no me quedan sin estrenar, pero tengo zapatillas sobre todo. Lo de las zapatillas le voy a dedicar a otro vídeo porque eso sí que tiene telita. Y nada, básicamente eso es lo que quería comentar, ¿no? Pues que al final es importante tener muy claro lo que queréis en sentido que qué tipo de ropa os vais a ver luego puesta por la calle porque si no te puedes llevar unas, o sea, yo tengo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de una subadera que esa yo creo que la di al final, nueva, la di nueva, que joder, no era fea. Era una subadera azul que tenía como pues calaveritas pequeñas y tal, azul más oscuro, o sea, era como azul clarito con calaveritas azul oscuro. Y a ver, no era fea y a mí me molaba, pero claro, la gente o los colegas me decían que parecía una subadera de chica. Un poco como el gorro ese blanco que os enseñé en un vídeo, pues al final, pues yo qué sé, tampoco si no te sientes cómodo y no es por el tanto por lo que dirá la gente o lo que sea, sino pues el hecho de que te tienes que sentir cómodo con la ropa que llevas. Por eso yo al final siempre buscaba ropa lo más discreta posible, que es cierto que no sé gor, eso no es fácil de conseguir. O sea, suelen ser bastante horteras. Entonces eso es un poco lo que quería comentar en este vídeo. Si no se me ha ido mucho la pinza, que igual... Ah, vale, no, sí, estaba comentando la estrategia, ¿vale? Realmente este vídeo iba sobre la estrategia de por qué he hecho todos esos vídeos tan seguidos. Porque la idea es, por ejemplo, hoy es viernes, hoy voy a sacar el primer vídeo, mañana sábado otro y el domingo otro. Y ya me imagino que entonces, a partir de entonces, ya no habrá más interés sobre el tema y todos estos vídeos se morirán. Me imagino que veremos, porque lo mismo, igual ya conforme vayan pasando los meses hacia febrero o marzo del 2023, pues la gente ya esté más interesada y de repente empiecen a ver estos vídeos porque están bien posicionados y hablan sobre esa temática, que es lo que están buscando ellos. No sé, lo veremos. Espero estar a mi intención de conseguir así un pequeño boom en las reproducciones, hablando sobre este tema, por lo que, como os comentaba, el vídeo ese inicial tuvo un gran interés y Google lo posicionó ahí entre sus primeros vídeos. Entonces, por eso estaba comentando eso, esta estrategia que he seguido. Ahora yo creo que volveré a tomármelo con más calma y subiré este vídeo. Y os digo que la intención del vídeo este era subirlo en, pues eso, en dos semanas, pues ya estaríamos hablando de mayo. Entonces, no sé. Veremos, porque quizás igual suba más vídeos antes que este vídeo. Y eso es todo lo que quería comentaros. Entonces, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, pulgar hacia arriba. En comentario debajo siempre se agradece, pero suscribíos a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Bim. Y eso es todo. Voy a seguir, para los que no hayáis visto nunca el final de mis vídeos. Este vídeo también pertenece a la lista de sin cortes. Hace mucho tiempo que no edito los vídeos. A pesar de tener unos editores que hacían un trabajo bastante bueno, ya no me siento con mucha motivación de grabar diferentes planos y todo eso. Y por eso también empecé a hacer este tipo de vídeos así sin cortes. Y como coincidió que el vídeo inicial este que subí, que me tuvo un poco más de éxito sobre las capas de ese gore, era también sin cortes, pues he decidido que no voy a editar los vídeos y los voy a subir tal cual. Pero al final de los vídeos siempre tapo el objetivo de la cámara y me quedo aquí hablando un poco. Y nada, quiero deciros que si aún no os habéis suscrito, esa ilustración que veréis por ahí, o ya habrá salido hace un rato, me imagino, es para que os suscribáis al canal. Os dejo también un vídeo que será una recomendación, lo mejor para el usuario, con lo cual si os interesa esta temática os saldrán vídeos que hable sobre osegur y demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.